Lloraste contra Tato, lloraste contra Pepe, lloraste contra Papo, lloraste contra Aquila, lloraste con Quilato No pensaste en apodarte como la bestia del llanto Mato todo No rapeo como esta peste que lo hace gratis Se la escribe porque pare fácil Lo hizo contra Cacha y lo hizo contra Dani No pensaste en apodarte como la bestia del lápiz Tenía que acotarla y si no, no me interesa porque este es pura parla Buena, buena, buena rima mía No las escribe y se pierdo en la poesía Ay, ¿qué pasa? Esto me sale gratis No pensaste en apodarte como la bestia del lápiz Buena rima que deambula Este es Alonso de la Rúa Está el zone con la púa No pensaste en apodarte el Roma Riva del Stuart Del Stuart Sí, yo soy adoptado pero A ti tus padres te tiraron a un vertedero Y luego le prendieron fuego Y por la mamada del vecino Que llamo a los bomberos Tengo que aguantar hoy día este cremento rapero Y me embaldé Porque sabes que al final yo le he matado Tiene la familia este pavo ¿Cuál? La que te compra son los que a ti he abandonado Que familia me ha abandonado A ti te tiraron en un contenedor quemado Le prendieron fuego y a los bomberos no llamaron Y no es la DRC Es que yo te la he mejorado Que tú me la has mejorado hermano Que me estás contando Para ganarte lo hago hasta tomando un tecito A eso le llamas muerte Cuando yo rimo Vine del quinto y le gané al campeón argentino Al campeón argentino te salió muy mal Vi campeón argentino y campeón mundial Que se cuenta que le falta el respeto Se toma el tecito el nene cheto 3, 2, 1, tiempo La cama vos se me halla en España Soy la oveja negra del rebaño Los bicampeones de M Que dice que esa mierda me hace daño Hace dos meses te ganó un pendejo de 14 años Lo que dice que es distinto El bicampeón de DEM No niñito lindo Tetracampeón de DEM La boca te queda ahí mismo Le sale con conciencia a la instrumentale Vas a ser así en serio Mira como ya te he quitado del medio Como un árbol de puerto al medio Se lo quitó No lo aguantó Ni minuto y medio Pero ese es el criterio Asesino Ya ves que no es serio La cargaste Y la soltaste en serio Se la quitó No lo aguantó Ni minuto y medio Yo fumé Y vos solo compraste el humo No se trata de oportunidades Ellos son del interior Y llegaron con esfuerzo Pero vos sos tan pelotudo Que te dicen mostaza Te comiste el verso Cheg, 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 cheg Cheg, 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 cheg Ok, 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 ok ¡Eh! 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 ¿Cómo dice Tazca en? ¡Tres, dos, uno, tiempo! Lo que dice a mí no me cagáis Dime que sin él A la final llegáis Dale, dale tu paso Fortnite A ver si este paso lo... Cuchito. Cuchito para bien Tiene los momentos Y yo también lo tengo Mira como con la gente En el barrio me entretengo Ya gané la competición Que le llaman freestyle Y en su cara Yo me burro Con el paso de su arcina ¡S論ar! ¡Sí! 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 Vamos, vamos, vamos. 3, 2, 1, 4, 1. En 3, 2, 1, 4. Este estilo te amasa. Voy a dar más guerra que la franja de Gaza. Me diste la gorra, te muestro lo que es la plaza. Te cambió, me la llevo para casa. Toma, se la regalo. Es demasiado bueno, dentro aquí lo cago a palos. Me dijo que soy un discapacitado. Que traigan la silla que yo le gano sentado. Ok, ok, ok. Es verdad, esta es una familia. Pero acá no hay ni padre ni madre, somos todos hermanos. Mirándonos toda la cara nos parecemos. Vos sos el adoptado. Así que guacho, vos sos tan turro y en el barrio se te respeta. Te enseño lo que es la boca, pedazo de maricón. Me llevé a mi casa tu chancleta. ¡Eh! ¡Hoy te gano yo! No te gana el karma. Arcano lo está haciendo, sabes que ahora va a morderte. Arcano brinda por el bullying que te hace Chile. Esto es la venganza por Stigma. Eso es bullying. Si quieres acércate como eres mi groupie. Pero bueno. Y le clavo a varios. Bullying es humillarlo y quitarle la gorra en el escenario. Y a su casa. A R K siempre trae la amenaza. Ellos como políticos en esta competencia, yo lo quiero para hacer algo de presencia. Estoy rapeando, eso tiene venta. El asesor reparte, a mí se comenta. Yo no copio y lo inventa. Él le copia al detencio. ¡Esta en este cuenta! ¡Eh! ¡No es bien convencido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te habla con tu amigo! ¡Saldormes ahora en los motivos! ¡Vos sos piola! ¡Yo soy más atrevido! ¡Oh! ¡No puedo competir! ¡Claro que yo te f*** un LP! Porque cuando lo hago, claro, disparo. No puede encontrar a mí. Hoy día ganas CHI para que te vienes y te dispare. Póngale una base de doble tempo para que el niñito gane. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡3, 2, 1! Tengo este flow cada vez que lo hago con estilo para que te ganes. Vienes a rapear demasiado bien, yo vengo a cambiarte los planes. Que copias más ritmas decían los alames, ponen la base de doble tempo para que niñitos ganen. Pudelo, vengo con el flow que vale, como fusion con el instrumentales. Bruno es como Mayweather, McGregor en este día. El talento se impone a lo que quiere la mayoría. Sabes que tengo ya que lo desclare, yo tengo el talento normal, que te pare. Sabes que siempre aquí ya le refiero, mejor que no vayan a Internacionales. Me ponen doble tempo, chavales. No saben cómo hacer que el puto niñito gane. Ok. Soy un bobo, así lo controlo. Soy la fusión de Hot Wheels, Rayo McQueen y Meteoro. Así como tengo el foro. ¿Qué estás haciendo conmigo? Yo jodo. Bueno, tus voces de mierda las hacen todos. Siempre te gano. Yo es Rayo McQueen. Vos el mate. Siempre segundo plano. Tené cuidado que yo siempre conde coro. Y si abrís la boca no critiques como Loro. Hoy voy a ser como el Replik. ¿Saben por qué el apodo? Porque soy la fusión de Rayo McQueen con Meteoro. Con una dulce rima no ganás ni en pedo Loro. Replik me mira, lo domino y yo lo mando para Lodo. Solo juego bien tranquilo, con este no me incomodo. Es el rayo McQueen, no sé qué es Gilly, Meteoro. Vení como vos quieras que yo los parto a todos. Vení en la forma que quieras formar. De forma las palabras, de forma particular. Vengo con la rima y te demuestro la presencia. Digo papo y ustedes dicen cacha. Papo, se moja su bombacha. ¿Entiendes la diferencia? Vengo con el rap, te aseguro lo engancha. Como un mascherano yo pongo huevo en la cancha. Si yo digo papo, ustedes dicen cacha. Papo, te gané la revancha. Cuando agarro el micro me hablan a la cucaracha. Papo en el freestyle de la lista lo tacha. Si yo digo papo, la gente dice cacha. Papo, se terminó tu racha. ¿Sabes qué pasa? Te lo dejo claro. Tu racha se termina si no está al dentro del jurado. El que siente la presión va a ser ridículo. Cuando ni en tu casa tú puedas quitarme el título. Dice que me gana, yo no lo escucho. Si me gana igual, no me va a cambiar mucho. Aunque pierda esta gente se va a llenar de orgullo. Esa es la diferencia entre mi país y el suyo. Es verdad lo que dijo no fue un chamuyo. Pero agarro el micro y con mi flow fluyo. Si pierdo mi gente se va a llenar de orgullo. Esa es la diferencia entre el público y el suyo. Bien, mi rima buena de ese campeonato. El talento nato, atento y lo mato el gato. Me la chupa Diana Narcano y también su hermano. Yo rapio como quiero y como quiero siempre gano. No. No.